Primero que todo, no se está invadiendo nada desde nuestra perspectiva, se hizo una iniciativa para que la votara el Congreso, basados en esa primicia de que se está respetando la ley y se está pidiendo un cambio, no hay tal invasión, simplemente se pide que se cambie el reglamento del ayuntamiento porque no se puede permitir que una persona que ganó una elección, que fue la suplente, que tiene los mismos derechos que el propietario, se le remueva nada más porque es mujer. Esa es la realidad de las cosas porque ahora se trata de imponer a un hombre y eso no es correcto. Entonces yo pregunto, ¿dónde están todos los grupos que defienden los derechos de las mujeres en esa humillación que le hicieron tampoco? Y ese es mi proceso. Yo creo, un momento, yo creo que esta iniciativa debe haberse hecho desde hace mucho tiempo porque la ley orgánica es muy ambigua, muy muy ambigua. Y han aprovechado las administraciones anteriores para poner y quitar a las personas que ellos han querido basados en ciertos, vamos a decir, fallos o ambigüedad de la ley orgánica. Por eso se hizo esa iniciativa. La iniciativa fue correcta, se entregó, se elaboró, se dio por una semana, se votó y ahí está el resultado. Entonces yo creo que haya tal violación. Vamos a ver, mira, por un tiempo no ganábamos ni una en la Suprema, pero ya ganamos los tres. Acabamos de ganar la de, que por cierto, nadie me preguntó de eso, eliminamos a los pluris. Ahora todos, todos se van a la campaña. Nada de que los partidos los asignan y ya se va en esta lista. Y eso lo, 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 lo perdió el PAN, pero lo perdió. Lo perdió el PRD y la perdió. Y la perdió el PRI y la perdió. Entonces nosotros ya todos ellos y le ganamos.